en el avance del capítulo 23 de la reina del flow en el canal caracol pasaron algunas cosas importantes para explicar y dar predicciones el avance inicia con tammy y juancho reuniéndose afuera del apartamento a pesar de haberse citado en el apartamento de tammy juancho ya está seguro de sus pruebas y decide confrontar a tammy andrade le dice que le va a revelar a todos junto a charlie y en el mundo musical que las fotos no son de verdad y que ella no es tammy realmente razón por la cual tammy no tiene otra salida más que confesarle que ella no es tammy andrade como sabemos en el inicio de semana el otro avance en el avance semanal que se transmite durante los fines de semana este indicaba que jamie se confesaría con juancho mientras llevaba una camiseta blanca con las palabras pretty in grunge por eso este viernes 13 si va a ocurrir ese momento porque esperar hasta el viernes porque necesitan llenar la semana y así trabajan los escritores necesitan saber cuál es el momento más importante de la semana y extenderlo dejando en expectativa a los espectadores durante el fin de semana ahora hay otro momento que todos están esperando los dos juntos en un romance inmediatamente después de esto por supuesto que eso no va a ocurrir james es consciente de los planes de matrimonio de juancho y no se va a interponer al principio al menos lo que va a ocurrir para mí es que van a ir semana por semana arruinando esa boda hasta que se den cuenta que tienen demasiada pasión guardada por ahora yo creo que juancho va a estar muy confundido y va a huir por decirlo de alguna forma la otra predicción es que a esa comida que tenía planeada con la prometida juancho no va a llegar desde ahí va a comenzar el inicio del fin que va a pasar cuando juancho sepa la verdad realmente no sé espero que me sorprendan qué creen ustedes que va a pasar en este capítulo del viernes déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo